Le des malabaja, Poblete la recibe, gira para adentro Poblete, juega bien este pibe. Poblete, Poblete, buena, buena, buena para Blanco, lo grito, palo, otra vez Año, Blanco, empuja a la... Gol, 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 de Colón de Santa Fe volvió, volvió Ismael Blanco, volvió al gol en el Sabalero. Primero una gran definición, el travesaño se lo negó en el rebote, definió nomás. Todo arrancó en un pase bárbaro de Poblete que juega muy bien. 22 minutos, Colón 1, Aldo Sivicero, Mar de Plata, Blanco. Por abajo, buena para Blanco y el contragolpe Aldo Sivicero, todo volviendo. Se quedó Caneber y Jerry, son 4 contra 2 y la hace bien el gol de Colón y lo liquidan esta Lagos. Lagos que la tiene, Lagos, muy abierta para Blanco, igual le queda Blanco y el centro. Y está Lago, gol, gol, gol. Gol, gol, gol de Colón. Diego Lagos, sí, lo liquidó, lo liquidó el equipo de Paolo Montero, contragolpe letal para Aldo Sivicero. Mar del Plata, gana el conjunto del uruguayo Mar del Plata. Colón 2, Aldo Sivicero.